¿Qué es la línea Mac y Renault en Salfa? La idea de la charla que voy a dar hoy es más que nada enfocada en los adelantos tecnológicos que tienen que ver con el motor y enfocada en todo lo que es la electrónica del camión hoy en día. ¿Por qué hablo del camión? ¿Por qué no hablo de vehículos más pequeños? Porque primero toda la tecnología está siendo probada en camiones, luego va escalando hacia abajo todo lo que es el resto de tecnología. Entonces vamos a comenzar mostrándoles un poquito lo que es el motor, los motores nuevos que se vienen, que es un desarrollo también tecnológico que tiene que ver con un compromiso con el medio ambiente. Tiene que ver con un compromiso con el medio ambiente. Este compromiso es un paso adelante en relación a otras marcas. Oscar me pidió que no hablara, o sea, me dijo que hablara en general de los motores en general. Pero si nosotros evaluamos, evaluamos cuántos son los fabricantes de motores que existen hoy en día, no son muchos, no son muchos. Y el resto se pasa información y se entrega información y se comparte esta información. Pero los fabricantes, verdaderos fabricantes de motores son muy pocos. En Estados Unidos está Cummings, Detroit, Perkins, Navistar. La marca mía la voy a dejar de lado todavía, no voy a hablar de ella. Y afuera tenemos Mercedes y tenemos uno, bueno, Iveco, Scania, y de ahí se va sacando la información para el resto de marca. En el caso de Mac, hay una relación que comienza el año 78 con Renault. Renault, ¿qué es lo que hace? Busca dentro del comercio cuál de todos los fabricantes, bueno, busca dentro del comercio justamente, cuál de todos los fabricantes de camiones y de motores es el más confiable de todos y llega a Mac y le pide a Mac que le suministre los motores para el área militar. El área militar es algo que no se conoce. Top secret totalmente y no se conoce qué es lo que tenemos adentro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Renault pide a Mac que le suministre los motores para el área militar. Tuvieron tan buen resultado y tan buena aceptación esos motores que a partir del año 91 Renault compró a Mac. Renault es dueño de Mac a partir del año 91. La única intervención que hace Renault en Mac es donde el gallo que fundía el motor, la matriz del motor, la tomó y le talló el logo Renault. El motor sigue siendo exactamente el mismo motor Mac. A partir del año 2000 empezaron negociaciones con Volvo. Volvo hoy en día, voy a resumir un poquito de la historia, Volvo hoy en día es el dueño de Mac y de Renault. Volvo técnicamente está muy arriba de tecnología, pero económicamente no estábamos pasando muy buen tiempo. Así que esto lo supo Renault. Renault viajó a Suecia a comprar Volvo y en ese momento Volvo vendió lo que era la edición de autos, por eso sus ingresos subieron. Cuando llegó Renault a comprar Volvo, Volvo terminó comprando Renault. Las tres marcas siguen trabajando en forma independiente, pero sí, hoy en día, siguen trabajando en forma independiente, pero sí se unió la tecnología en un punto lo que es el motor. El motor hoy en día está fabricado por las tres marcas. Lo mejor de Volvo, lo mejor de Renault, lo mejor de Mac y se crea un solo motor en conjunto. Vamos a ver en camiones, motores pintados de color verde, ese motor, exactamente el mismo motor, pero está pintado verde, está montado en un Volvo. El mismo motor pintado de color negro se monta en un Renault, el mismo motor pintado de color rojo se monta en un Mac. Lo único que cambia, múltipla emisión, tapa de válvulas y el color del motor. El motor exactamente del mismo. Pero como Volvo es el dueño, abajo de la ficha técnica, ¿qué es lo que va a decir? Volvo Power Trade Corp, por hecho, que el motor está fabricado por Volvo. Pero en realidad el motor Volvo se fabrica en Suecia y en Brasil para Volvo. En Estados Unidos se fabrica para Mac y en Australia. Y en Francia se fabrica para Renault. Para el Volvo americano, porque existe un Volvo americano también, el motor lo fabrica Mac. Mac fabrica el motor de Volvo. Bueno, vamos a entrar entonces en este nuevo diálogo que se está creando hoy en día. Estas tres marcas tienen tan arraigado hoy en día el respeto hacia el medio ambiente. Y ahí está la primera imagen. Y hoy en día, estas marcas están hablando, vamos cambiando conceptos hoy en día. Los conceptos antiguamente nosotros, ¿cómo medíamos, señores? ¿Cómo se mide o cómo nosotros vemos que un vehículo es más económico que otro? ¿Cómo lo medimos eso? Consumo. ¿Y cómo se mide el consumo? Kilómetro por litro. Hoy en día, eso es lo que nosotros, y seguimos hablando de eso. La mentalidad hoy en día de este grupo, como es una mirada más ecológica, hablamos de quemar menos combustible. Estamos en un escenario en que estamos asumiendo los errores que estamos cometiendo y queremos remediarlo. Y por eso hoy en día hablamos de quemar menos combustible. Otro concepto más que le estaba explicando recién a Oscar, en un momento se hablaba también del calentamiento global. Hoy en día el calentamiento global ya está, o sea, ya lleva mucho tiempo ya acá, y hoy en día se habla de enfriar el planeta. Estamos hablando exactamente de lo mismo, pero estamos hablando también de una mirada, asumiendo las embarradas que nos estamos mandando y tenemos que enfriar el planeta. La nueva tecnología de estos nuevos motores tiene que ver con esto, que son motores mucho más eficientes, con unas potencias muy altas, cilindradas igual son altas, pero el gasto de combustible cada vez es menor. Y esto, hoy en día, nosotros tenemos muchos caminos de donde tomarlo. Y eso es lo que vamos a empezar a ver hoy en día. Esta nueva generación de motores tiene una innovación en los motores que son tremendamente especiales y uno no se las imaginaba que todavía, o sea, que podían existir. Entonces eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Los motores que nosotros tenemos hoy en día pertenecen a la norma GHG-17, greenhouse gas de la norma de emisión de contaminación. Ustedes saben que existen normas de emisión de contaminación, ¿cierto? ¿Cuántas normas existen hoy en día en el mundial? ¿O qué normas tenemos hoy en día acá en Chile? Euro 5 la que rige hoy en día en Chile. ¿Ya? Euro 5 la que rige. En Europa se usa la Euro 6. ¿Pero cuántas normas existen en el mundial? En el Tratado de Kioto en el año 88 se fijaron acuerdos, ya, y después se ratificó en el Acuerdo de París, donde se tomaron, o sea, se fijaron estas normas para los tres grandes fabricantes de vehículos, que son Estados Unidos, Europa y Asia. Para Estados Unidos se fijaron las normas EPA o las normas US. Para Europa, las normas Euro y para Asia, las normas JPL. Estas normas tienen que ver, y es un compromiso, de ir bajando cada vez más la cantidad de la contaminación. ¿Qué es lo que se hizo? Nosotros en Chile fijamos el acuerdo y teníamos estas normas asumidas, pero no había una, no había un orden. Recién en el año 2007 se fijó este orden y a partir del año 2007, 2008, en adelante los vehículos que se han vendido en el año 2008, para el rubro de camiones, ya, imagínate, se fija la norma Euro 3 para ese año. La Euro 3 duró hasta en marzo del 2012, a partir de abril del 2012, corresponde a Euro 4, y eso llega hasta diciembre del 2016. A partir de enero del 2017, corresponde a lo que es Euro 5, pero Salfa va más adelantado en cuanto a la tecnología. Salfa saltó de inmediato, a partir del año 2012, a lo que es Euro 5. Nosotros tenemos Euro 5 a partir del año 2012 en adelante. Euro 4 no se trajo, o sea, sí en realidad se trajo, pero fueron 30 camiones. Y para una labor especial, camiones Mixer, de una empresa X. El resto de marcas siguió con las normas que exigía el país. Nosotros íbamos más adelantados en el tema de las normas que nos exigen. De hecho, hoy en día, nosotros estamos trabajando con normas americanas, que corresponde a la GHG-17. El nombre del motor se llama GHG-17, que corresponde a la norma americana. Porque a partir del 2017, las marcas acá en Chile se dieron cuenta que no tenían normas Euro 5 de marcas americanas. Estamos hablando de un Kenworth, un Peterby, un Western Star, un Freakliner, un Inter. No tenían motores. Ellos no fabrican motores. A varias personas, cuando yo les cuento esto, se les cae la marca porque resulta que se empiezan a dar cuenta y aterrizan. Que ellos no fabrican motores. La única marca hoy en día americana que fabrica motores es solamente en Mac. O sea, que fabrica un camión completamente en Mac. Mac fabrica motores, cajas de cambios, diferenciales. El resto de marcas son solamente armadoras de camiones. Lo que hacen es comprar un motor, una transmisión, un diferencial, lo montan en un chasis y lo que en realidad fabrican es una carrocería. Perdónenme, pero eso es una armadora de camiones. No es una fábrica de camiones. No sé si han visto en los camiones un perro cromado y perros dorados. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver un camión con un perro cromado y un perro dorado. También tiene su significado. En Mac hay una mística tremenda y eso tiene su significado. Cuando yo vengo un camión Mac con un perro cromado, significa que un componente del tren de poder, motor, cajas de cambio, diferencial, no son de fabricación Mac. Que puede ser alternativa. O sea, no una alternativa, sino que es algo original, pero puede ser una transmisión Eton Fuller o una Allison o diferenciales méritos. O un motor Cummins puede estar puesto también. Acá en Chile siempre tenemos motores Mac. Y el perro dorado, ese es el camión de Elite. Motor, cajas de cambio, diferenciales, 100% Mac. Eso es lo que significa que una vez ven por ahí un camión Mac y con un perro dorado, ese es el camión de Elite, compadre. 100% Mac. Ese es de raza pura. De hecho, ojo, todos los términos en Mac tienen que ver con el perro. De hecho, ese perro y ese camión se llama Pedigree. Tiene un nombre abaste, se llama Pedigree. El número 17 corresponde a la norma americana. Lo que le estaba explicando, el resto de marcas se dieron cuenta que no podían exigirle a los fabricantes de motores que les fabricaran motores con normas euro. Que es lo que corresponde en Chile. Así que algo pasó ahí en el gobierno que se autorizó y se abrió este otro camino ahora para poder vender camiones con normas americanas también. Entonces hoy en día tenemos normas americanas y normas europeas. O sea, claro, normas americanas y normas europeas. Nosotros tenemos las dos también. Pero nosotros tenemos las dos porque nosotros podemos fabricar motores con normas americanas y normas europeas. El resto de marcas solamente tiene motores porque son esos los motores que les pueden vender. No fabricar, venderles a ellos. Y motores MP7 y MP8 que es el nombre del motor. De ahí voy a explicarle por qué. El nombre de MP7, no voy a hablar del MP7. Solamente me voy a dedicar al MP8. Y que corresponde. Bueno, los camiones que nosotros tenemos. Ahora sí queremos bajar un poquito la luz. Acá, ¿cierto? ¿Este? Los camiones que nosotros tenemos corresponden al CQ, que es un modelo pinacle de camión de carretera. El camión más básico que existe. Luego de eso saltamos al mid-race, que es el camión. Luego saltamos a este camión, que ya viene siendo un poquito más mejorado. Que la literatura es larga y alta hasta este punto solamente. ¿Ya? Y luego saltamos al high-race también. Pinacle, CQ, C13. High-race, lo que va cambiando es el apellido. Que es este modelo que está acá. Ya la literatura es otra cosa. La literatura comienza del mismo paralizo hacia atrás. 9 metros cuadrados en construcción en el interior. Pueden configurar el tipo de asiento, el tipo de tapí, el tipo de panel de instrumentos que quieran instalar. Dos literatura en la parte trasera. Refrigerador, closet. Cualquiera que quiera vivir ahí, señores. Se lo aseguro. Se lo aseguro. 9 metros cuadrados en construcción, con cama adentro, todo lo que quieran hacer. No pagan arriendo. Así es lo que vale también todo caso. 150 mil dólares. Luego tenemos, esto es lo que acabamos de ver, son lentamente versiones de carretera. Cuando pasamos a versiones de faena, y ese es el fuerte de Mack. Tal vez ustedes no han visto en muchos camiones la carretera. Pero si ustedes van a una faena minera, el grueso de los camiones Mack son la faena. Por eso es el perro. ¿Alguien sabe por ahí por qué es el perro como logo de la marca? Primera guerra mundial. Los camiones que usaban los aliados eran netamente camiones Mack para transportar a sus tropas. Y los ingleses decían que el camión Mack es un verdadero perro bulldog inglés. Por la fuerza que tenía el camión, por la rudeza, y además por la cabina de ese momento, que tenía esa cabina, se asemejaba mucho a la cabeza del bulldog inglés. Fueron ellos los que le pusieron que era un verdadero perro bulldog. Recién en el año 31 se asumió el perro como logo de la marca. Del año 31 a la fecha, la única modificación que se hizo fue en el año 69 que se le cortaron un poco las orejas. Nada más. Todos los camiones que salen de fábrica vienen con su perro en el interior. Cromado o dorado, pero todos vienen con su perro. El perro tampoco es un lujo. El perro tiene su función dentro del camión. Y que es tomar el perro para poder abrir el capó. Esa es la función del perro. De vez en cuando cuando lo manejan más se aguarda el perro y lo anota ahí a los conductores. Y acá están los camiones. Pero este es un camión, a nivel mundial existen 10 camiones. De los 10 camiones que existen, este, 8 están acá en Chile. ¿Qué especial tiene? Tiene 3 ejes traccionales y 2 de dirección. Capacidad de carga 44 cubos. ¿Cuánto es una batea? La batea que usted quiere, de repente, un camión con batea, son 16, 20 y 22 cubos. Este hace 44 cubos, 55 toneladas de carga. Ese está trabajando en este momento, ahí como ustedes lo ven, una foto tomada por mí, en el litio. En Toconado trabajando por una empresa que se llama Excon. Tiene una suspensión dinámica, hidráulica dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que si el camión está de lado, automáticamente se estabiliza y recién descarga. Solo. El camión automáticamente en una curva, con ese tremendo peso que lleva y tremenda altura que tiene, en una curva se puede fácilmente dar vuelta. El camión automáticamente se fabrica un peralte. Solo. Solo. 550 mil dólares cuesta. Como 385 millones de pesos. Hoy día no hay que comprar, hoy día no, que estaba caro el dólar, no hay que comprar hoy día. Tiene otra cosa bien simpática también. Tiene un motor ahí, una excéntrica, eso es como un vibrador. ¿Igual que el teléfono celular? Pero de este porte ahora, cuando va levantando lo peligroso que sería la carga, empieza a moverlo para que empiece a caer la carga. Todo lo que vieron, corresponde a la generación antigua de camiones. Hoy día la generación nueva de camiones viene con este nuevo modelo, que fue lanzado el año pasado en septiembre, pero acá en Chile fue lanzado ahora en julio. Es el Antem. Carretera. ¿Por qué razón la estrategia hoy en día de trabajo, de este, de ese compromiso que yo les comentaba, viene a trabajar primero en carretera? El Antem es un camión de última tecnología que viene con un sistema de seguridad tremendo, tremendo. Ahí está el tablero de instrumentos, una cantidad de relojes que tiene, con interruptores. Están invitados en todo caso a Salfa para que alguien siga y irá a verlo. Y en el interior, fíjense en el interior lo que es. Bueno, eso en cuanto a lo que es, un poquito para que conozcan el tema del camión, y ahora vamos a entrar ya de lleno a lo que es el motor. El motor viene ubicado con un motor, o sea, viene puesto en un motor MP8. Mac fabrica estos motores. Por eso es la importancia del tema de realmente saber quiénes son los que fabrican motores. Dentro de este rubro, son muy pocos los que fabrican motores, lo que hacen innovaciones dentro de los motores. Los motores hoy en día, los motores MAC, todo. ¿Qué significa MAC? El MP. Mac Power. Eso es lo que significa, el poder de MAC. Todos los motores hoy en día han evolucionado. Y la siguiente, mejor desempeño, eficiencia de combustible mejorada, y mantenimiento simplificado. Hoy en día los mantenimientos son súper simples. Porque tú a la vez, bueno, es simple cuando tienes el computador en todo caso. Porque hoy en día todo se ve a través de la computadora. O sea, tú te conectas con la diagnóstica y de ahí sacas absolutamente todo. Todo, 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 todo. De hecho, hasta pasar los cambios, puedes pasarlo con el computador. Estando afuera, conectado, tú desde afuera puedes ir probando todos los cambios, cómo van pasando, cómo se van comportando cada uno de los cambios que tienen estas nuevas transmisiones, que son automatizadas. Ya, la gran mayoría de las transmisiones hoy en día de camiones de carretera son automatizadas. No son automáticas. Hay un concepto que también tenemos que aclararles, ustedes como profesores tienen que aclararles a los alumnos. Una caja automática funciona con un convertidor de torque. La caja automatizada no tiene convertidor de torque. Es una caja mecánica. Tiene prensa, tiene disco, tiene rodamiento de empuje, tiene volante, tiene horquillas de funcionamiento, pero todo eso lo hace comandado electrónicamente. Tiene cuatro horquillas. Lo hace electrónica y neumáticamente en nuestro caso. Y eso, cambios, lo va pasando de acuerdo a la exigencia del conductor, según el acelerador, la carga que llevo, la misma posición del acelerador, y las RPM que ustedes de trabajo. Componentes revisados y mejorados tanto por los motores MP7 y MP8. Y lo más innovador de todos, motores MP8 con motor turbo compuesto. ¿Han oído hablar de un turbo compuesto? ¿Qué turbo son los que ustedes conocen? ¿El turbo normal? ¿Cuál más? Geometría variable. Y ese es como el top de todos. Eso ya está. Y aquí viene el tema de innovación. Ese me ha quedado obsoleto con este turbo. Es una de las cosas que quiero mostrarles hoy en día. ¿Ya? Entonces, tengo un motor MP7 que es un motor más chiquitito de 11 litros, 11.000 centímetros cúbicos. O sea, yo digo chiquitito para mí, pero 11.000 centímetros cúbicos al lado de una camioneta, no sé. Mi camioneta tengo un motor 2.000, imagínense. 2.0. ¿Tú venís en una camioneta, una Terrano? Sí. ¿2.3? 2.5. 2.5. Es que, en mi opinión, los camiones, pasé el camión, yo trabajé el camión antes de entrar a hacer clases. Hoy en día, ha cambiado mucho porque han tenido los mismos Mercedes, venían con motores de 10. Claro. Con 20.000 centímetros cúbicos eran dos motores y lo alcanzaba a dar 310 caballos. Hoy en día los motores muy chicos, podemos llegar a potencias muy altas. Sí. Por ejemplo, también trabajamos con motores de 4.000 camiones y vienen a los 190 caballos con términos de 100 centímetros cúbicos. ¿Con términos de aceptable? Sí. Hoy en día, los motores tienen que ser motores grandes. De hecho, lo veíamos, ejemplo claro, los motores de Chevrolet o Ford, que teníamos motores 6 en línea y si queríamos más potencia, un motor V6 y si queríamos más potencia, un V8. Hoy en día ya no es necesario. Usted mismo, la camioneta tuya es 2.5, la mía es 2.0. Ya andan por ahí en tema de potencia. ¿Ya? El motor más chiquitito le saco en forma electrónica, le saco ahora la potencia. Motores MP8 y el motor MP8 con el turbo compuesto. Esto es totalmente innovador, señores. ¿Ya? Eso es lo que vamos a empezar a hablar ahora. O sea, primero vamos a empezar a hablar del motor en sí y al final vamos a hablar del turbo compuesto. Los motores MP8, GHG17, son motores, todos los MP8, es la leyenda en la carretera en todas partes. ¿Por qué razón? Max se caracteriza por fabricar motores con mucha durabilidad. Nosotros tenemos motores con dos millones y medio de kilometrajes, señores. Y el motor nunca ha sido destapado. Cuando en otras marcas de la competencia no llegan más allá de un millón dos. Pero eso va a depender mucho de cómo es trabajado ese motor. Y ese es mi trabajo. Ahí es donde el gallo, donde el conductor, yo le digo donde los pisa pedales, porque después que yo los veo pasan a ser conductores. Es que me pasa, los viejos me dicen, oye, yo llevo 30 años manejando acá, ¿qué me vas a enseñar a mí? Sí, yo te voy a enseñar. Vamos, a andar. Empezamos con la sintonía final. Claro, el gallo sabe conducir, pero yo tengo que empezar ahí a ajustarlo. A enseñarle cómo debe trabajar, cómo corresponde. Hasta qué momento acelerar, en qué momento levantar el pie, en qué momento mantener, cuándo usar freno de motor. Todas esas cosas tengo que enseñar. Y eso se hace en la práctica. Entonces, por eso yo recorro todas las faenas mineras, desde Arica hasta Tierra del Fuego. ¿Quién eres de Punta Arena? Tú eres de Punta Arena. Mina Invierno, he estado con la gente de Enex, no, de Copec, trabajando allá. ¿Ya? Antofagasta, tú eres de Antofagasta. Paso metido Antofagasta y Calama. Allá está mi fuerte, mi pega está toda allá. Todas las faenas mineras, tengo Free Pass. Todas las faenas mineras para poder entrar. No, pero yo no paso, yo paso viajando. De hecho, estamos recién conversando. Yo termino ahora, me voy a preparar el material para mañana. Mañana hago una charla y el lunes ya me voy a terminar. Hago charla el lunes y el lunes a la tarde me voy a Puerto Montt y de ahí viajo a Osorno a dar una charla en Osorno. Y ese es de conducción. Termino el martes y el martes me toca, martes y miércoles, o sea, miércoles y jueves en Santiago y ya el viernes. Chao. Hasta después del 18. No, pero yo en realidad paso viajando mucho, 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 mucho. Tú eres de Villarrica. En algún momento voy a pasar para allá, porque yo no, me pierdo Villarrica. ¿Tenía un motor Mac? ¿Cómo? ¿Tienes un motor Mac? Sí. ¿Para aguantar? Es así. Sí, en todo caso es verdad, eso es lo que tú dices. Tengo verdaderamente un motor Mac metido adentro para aguantar tanta pega que tengo. Bueno, para ir hablando un poquito más. Los nuevos motores podemos llegar a tener un mejoramiento en rendimiento entre un 2.5 y un 5% con esta nueva tecnología. Y eso le vamos sumando muchas otras cosas más. 88 libras de ahorro de peso y motores que pueden ir de 415 a 505 caballos y las libras pies de torque, ya, 1460 hasta las 1800 libras pies de torque. El desplazamiento de motores de 800 pulgadas cúbicas. El MP8, ¿qué significa? Mac Power, 800 pulgadas cúbicas. El 8 se multiplica por 100, 800 pulgadas cúbicas. El motor americano. Al ser americano le voy a medir la pulgada, así que se miden pulgadas cúbicas. Entonces, el mismo motor de 13 para Volvo o de XI 13 para Renault, 13 litros. Listo. El mismo motor, exactamente igual. Y el motor fabricado en Estados Unidos. 100% fabricado en Estados Unidos. ¿Ya? Por ahí de repente se dice, no, que este motor está fabricado en uno u otro lado. No, señores. Mac es el único camión fabricado 100% en Estados Unidos. No se fabrica en otro lado. De hecho, hay un adhesivo que viene pegado en el paraliza del camión. Que ese motor, o sea, cuando es norma Euro 5, dice que ese vehículo no puede transitar en las carreteras de Estados Unidos. Ni en Canadá. Producto de la norma. Porque Euro 5 no es compatible con la norma americana. No quiere decir que el camión sea más baja en tecnología. No. Simplemente ese camión no es, fija otra norma. Está con otra norma. En Estados Unidos se usa la norma americana. Así que, esa es la que corresponde. Bueno. ¿Tipo de motor 6 de cilindro en línea? ¿Con inyección directa a diésel? No. Hoy día cambiamos la inyección. Desplazamiento 800 pulgadas cúbicas. En realidad son 12.800 cúbicos y eso se rondea a 13 litros. El diámetro de carrera respectivo. Sistema de inyección. Hoy en día viene con un sistema camon radio. ¿Ya? Y aquí ya empiezan las innovaciones en este motor. ¿Cuál es la característica de un sistema camon radio? ¿Cuál es la característica de un sistema camon radio? La presión de trabajo. ¿La presión de trabajo? ¿Cierto? ¿Quién eleva esa presión? Una bomba de alta. Tiene una bomba de transferencia y después viene una bomba de alta. ¿Cierto? Y es el que eleva la presión al camon radio. Eso es lo innovador de hoy en día. Sistema electrónico VMA4. Eso tiene que ver con sistemas internos. Y sistema de aspiración VGT. O sea, tiene un turbo de geometría variable cuando es la versión normal. No el turbo compuesto. Relación de compresión 16.1 a 1. Y la disponibilidad de potencia va a ser de 415, 445 y 505 caballos. ¿Dónde creen ustedes que está la diferencia? ¿En construcción tal vez o en elementos adicionales al motor? Para yo poder fabricar esta... O sea, para poder tener estos distintos motores. Motor de 415, 445 y 505 caballos. ¿Cómo yo digo que este motor es distinto a este y ese allá? ¿En construcción tal vez del motor? ¿Elementos adicionales al motor? ¿Cómo creen ustedes que se hace? En los motores, no sé si... ¿En esto era activamente le cambiaban el elevador? ¿Le cambiaban el elevador? ¿Ya? El elevador, el elevador y el tipo 2. El tipo 2. O sea, elementos adicionales al motor. Sí. Hoy en día ya no es así. Hoy en día es exactamente el mismo motor. No hay ninguna diferencia. ¿Dónde está la diferencia? Es que yo me conecto con mi computador, me conecto, saco el software y le instalo un software nuevo. Así de siempre. ¿Cuánto se demora? 15 a 20 minutos. Y puede aumentar o disminuir la potencia de ese camión. Y eso es una tremenda ventaja en relación a otras marcas. Porque otras marcas tienen que comprar otro camión o tienen que comprar otro motor. Y eso es una tremenda ventaja, señores. Ahora, tenemos que determinar para qué quiero la potencia. Porque muchas veces, y me ha pasado, hay los que llegan así a un pecho inflado y dicen, oh, mi camión es un tremendo camión de 500 caballos. Y yo le pregunto, ¿y para qué quieres 500 caballos? Si hoy es un trabajo y nosotros, y es ahí el tema, por qué está hoy en día MAC, que está potenciando el área de transportes, pero en carretera. Chile, si nosotros lo dividimos en dos, Santiago es el norte y Santiago es el sur. Santiago es el sur, ¿tengo alguna cuesta? A llegar a Goyipulli, sería la cuesta de Esperanza y ante Concepción, la ruta de Itata. ¿Quién es de Concepción? ¿Alguien escucha que era de Concepción? ¿Quién es de Concepción? La ruta de Itata sería. ¿Pero para el norte? Saliendo de Lampa ya tengo una cuesta. Ahí tengo Pajonales, Buenos Aires, Las Chilcas, la cuesta de Las Chilcas, el Melón y otras para allá. Entonces, si ustedes se analizan, es cosa que se paran afuera de la carretera y ven los camiones, Santiago hacia el norte, generalmente son con dos ejes traccionales. Santiago hacia el sur, con un puro eje traccional. Y un eje de levante atrás. No se necesita más. ¿Necesito una potencia muy grande para el sur? No. Puedo trabajar con un camión de 415 caballos. Y voy a hacer el mismo trabajo. Si Santiago hacia el norte, ahí metí uno con 505 caballos. Entonces, también tengo que saber dónde voy a trabajar y qué es lo que voy a mover con mi camión. Con mi vehículo en general, por el tema de las potencias. Supongo que si es el mismo motor y lo voy a llevar a niveles de exigencia mucho más, ¿cuál es el menos de una venta? No. El motor, muchas veces, es muy buena el motor de tu mano. Siempre me la hacen. Y espero que alguien me la haga. Lo que pasa es que muchos piensan que yo, el motor en sí viene parametrado para trabajar dentro de los 415 y 505 caballos. Ese es mi horario, como mi horario, mi horario de trabajo, mi rango de funcionamiento. ¿A qué está? Si yo voy a salir fuera de este rango, ahí sí tengo que empezar a trabajar con cambiar elementos. ¿Ya? Pero hoy en día se trabaja acá. Ahí se habla, cuando yo paso sobre los 505 caballos, ahí sí hablo de potenciar un motor. En este caso, yo no hablo de potenciar el motor porque el motor lo estoy haciendo trabajar dentro de los rangos establecidos por el fabricante. Mac, si tú quieres pasar sobre los 505 caballos, en Volvo y en Renault están, 520, 540 caballos. A Mac no le gusta. ¿Por qué? Porque Mac fabrica el motor. Mac tiene un, yo le llamo un búnker, que es un edificio de cuatro pisos en Hargast, son de Estados Unidos. Y ahí, allá están nuestras instrucciones. ¿Ya? Yo por lo menos voy cuatro a cinco veces en el año a la fábrica. Porque allá son mis instrucciones. Y la pared de este edificio debe ser por lo menos el ancho de esto. Entonces, ¿y para qué tanto? Claro, porque adentro hay como fácilmente unos 45 dinamómetros, donde están probando motores todo el día. Si llega a estallar un motor, porque las condiciones reales que lo hacen trabajar son tremendas. Entonces, si llega a reventar un motor, estallar un motor, rompería el edificio. Entonces, por eso una de las razones son paredes bien, por eso yo le llamo el búnker. Y ahí se están probando estos motores. Entonces, Max, si tú quieres pasar sobre esto, a Max no le gusta. Prefiere pasarse al motor MP10, que es un motor de 16.000 centímetros cúbicos y comienza en 605 caballos. Podiendo llegar fácilmente hasta 740. Pero ese motor no lo traemos acá. Y no sé, se dejó de, o sea, se fabrica así, pero se va para exportación y se va a Australia. Para los camiones trenes, camiones que andan con 4, 5, hasta 10 carros para atrás. No sé si alguien lo ha visto, camiones trenes. Hasta con 4, 5, hasta 10 carros para atrás, señores. ¿Ya? Hay un video en YouTube que fue eliminado. Hoy en día está como Volvo. Volvo es el dueño. O sea, Volvo es el que tiene que figurar primero antes que todo. Cuando todo eso está en el subconsciente de la gente, recién van a liberar la publicidad para Renault. Y ese video lo eliminaron. Y era, tenía el récord mundial de tiro. No son más allá de 200 metros. Póngale cuántos carros arrastró un camión Mac. Para atrás. Tienes un número. Más arriba. Está. Está el video. O sea, no está el video, pero está la entrevista de un gallo que lo dice. Que Mac tiene el récord mundial de pruebas de tiro con camiones. 113 carros. Un kilómetro 400 metros, señores. ¿Cómo? Ahora, Volvo lo tiene. Y Volvo, ustedes pueden buscar ahí, prueba de arrastre de Volvo. Y sale en un puerto, pero con unos contenedores hacia arriba. Porque esa Volvo, como tiene que salir primero que todo el resto, sacó todo lo que había de la web. Y puso su video en YouTube. ¿Ya? Pueden buscarlo por ahí. Pero tengo el video de esta entrevista. Donde Cayo lo dice. Entonces, ahí se usó un motor de 16 litros con 740 caballos. ¿Ya? El rango de torque va de la 1000 a 1300 RPM. Hoy en día el rango de torque, el rango de funcionamiento de los motores va cada vez bajando más. Imagínense, la RPM máxima de este motor son no más allá de las 2100 RPM. Y el rango de torque, la fuerza, la voy a detener entre las 1000 a 1300 RPM. Súper bajo. El compromiso, amigos. El compromiso sobre el medio ambiente. Que los motores hoy en día giren menos, entre que mayor fuerza, a menos RPM. El peso del motor se influyó pesa 1177 kilogramos. Un poquito liviano del motor. Y corresponde a la norma EPA 2017 y el rango de operación va de 1000 a 1900 RPM. Muy importante ese dato. Porque, ¿cuántos de ustedes conocen el rango de operación de su vehículo? ¿De su vehículo? Ya. Entonces, ahí yo tengo que sacar justamente. Porque si nosotros analizamos esa longitud. ¿Dónde lo pueden sacar? Pic de torque, pic de potencia. Lo juntan. Y ahí tengo mi rango de funcionamiento. El rango de torque va de 1000 a 1300 RPM. Y de 1300 RPM a las 1900, tengo mi rango de potencia. Cuando yo junto estos dos rangos, voy a fijar mi rango de operación. Y eso es lo que me da a mí la durabilidad del motor. Sobre las 1900, Si bien es cierto, sobre las 1900, u otro motor, sobre el pic de potencia, ningún fabricante te entrega esa información. Y en el tablero de instrumentos, en la RPM, las líneas rojas están mucho más arriba. ¿Y eso es para qué? Para que desgaste el motor, para que tenga que estar comprando repuestos. Si nosotros compramos el vehículo, ellos ganan por la venta del vehículo y además ganan por la venta de repuestos. Y ningún fabricante te enseña a manejar un vehículo como corresponde. Todos los vehículos deben ser manejados dentro de un rango de operación. Pero nadie lo enseña. Pero es fácil sacarlo. Tú sacas la ficha técnica de tu vehículo de acuerdo al motor, de acuerdo a la cilindrada de ese motor. Sacas el rango de torque, rango de potencia, lo juntas y vas a crear tu rango de funcionamiento. Entonces, en los motores yo voy a cometer el desgaste bajo el rango de operación y sobre el rango de operación. Esa es lo que llaman las curvas características de motor. Las curvas características de motor. Generalmente, poco la pueden leer, pero es fácil. Las leen, no las leen porque se asustan. Es súper fácil de leerla. De hecho, tú pueden, cualquiera, puede sacar, ahí en el paper, hasta todo. Oye, ¿cómo sacamos la...? ¿Cómo sacamos el rango de funcionamiento de mi vehículo? Pero es fácil hacerlo, señor. ¿Ya? Una pequeña reseña, el GHG 17, la segunda etapa de las regulaciones de greenhouse gas, que es gas de efecto invernadero. Eso significa el GHG, greenhouse gas, que es gas de efecto invernadero, del año 2014. Esta etapa, que es la segunda, que es la que tenemos nosotros hoy en día, esta etapa reduce las emisiones del CO2 en un 3% adicional. A lo exigido por la norma, además de eso, nosotros bajamos 3% más todavía. Hoy en día nosotros estamos trayendo exactamente el mismo motor que se está usando en Estados Unidos. Generalmente las marcas, cuando traen un vehículo acá a Chile, no usan la norma de origen. Nosotros tenemos exactamente la misma norma, el mismo motor que se está usando hoy en día en Estados Unidos, señores. ¿Ya? Las mejores... Bueno, las mejores de la plataforma de potencia, vehículos que aumentaron... O sea, más que nada de esto, estas mejoras se hacen también con la transmisión. La transmisión también está mejorada. Hay un sistema que se llama Opti-Roll, en el caso de Renault. ¿Ustedes han escuchado un concepto que los gallos bajan de repente en una cuesta, bajan a la vela? ¿Han escuchado ese concepto? Eso no se puede hacer. Porque van en neutro y se tiran abajo, en un vehículo, sobre todo de tonelaje, yo tengo que ir enganchado. De hecho, en la cuesta dice, camiones enganchen. ¿Y estos gallos bajan a la vela? A la vela significa que voy en neutro. ¿Pero qué pasa con la transmisión? ¿Tengo lubricación en la transmisión? No. Bueno, el Opti-Roll, en Renault, hace eso. Pero lo hace solo, en la carretera, a velocidad crucero. Te enfrenta a una pequeña pendiente y el camión automáticamente... Te tira neutro, dice Opti-Roll, E+, ¿ya? Aparece una letra ahí también, Yardvok, que es la transmisión. Bajan las RPM y el camión mantiene la misma velocidad. Porque la transmisión está fabricada para también ir con bomba de aceite, para poder ir lubricándola. Y eso es por un tiempo determinado por la electrónica. Llega un momento en que... O sea, llega un punto en que se ocupó todo el tiempo y vuelve a conectarla nuevamente. Vuelve a conectarla nuevamente, señores. Lo que antiguamente no estaba permitido, hoy en día sí está permitido. Por lo menos en nuestra marca. Entonces, a eso se refiere con el tren de potencia. Además, una buena configuración de los diferenciales. Hoy en día nosotros vamos y compramos un vehículo. Oiga, hoy en día todos los vehículos vienen estándar. Pero en el caso de un camión, tú puedes configurar un camión completamente para el trabajo que vayas a realizar. Con tipo de transmisiones, con reducciones de las transmisiones, con reducciones diferenciales. Imagínense que nosotros en Mac, Mac fabrica transmisiones. Tiene transmisiones de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 y 18 cambios. Y de cada una de estas, tienen alrededor de 3 a 4 modelos por cada una transmisión. O sea, tú comprenderás que el abanico de transmisiones que en Mac se fabrican es tremendo. Imagínense que hay una versión de una caja de 10 cambios, 5 cambios bajos, 5 cambios altos, en que no tengo reversa. ¿Qué hago con un vehículo sin reversa? Bueno, al costado de la palanca tiene un splitter, un botoncito. Yo lo activo y tengo los 5 cambios bajos como reversa. Y ese vehículo puede ser primera, segunda, tercera, cuarta, quinta reversa. Porque son para aplicaciones distintas. En un camión mixer, estoy fabricando una carretera, voy a poner la reversa y voy a ir todo el rato. Y la botón está por allá donde tengo que descargar. Tengo que ir jugando. Lo que los viejos de los conductores dicen, voy a llegar con el huevo duro. Así lo llaman, voy a llegar con el huevito duro. Entonces, por esa razón, distintas aplicaciones. Distintas aplicaciones. Y aquí viene la característica de este nuevo sistema Camonray. Sistema de inyección de combustible Camonray. ¿Qué es lo que es? Inyección de combustible precisa. Mejora la eficiencia. Costo operativo menor. Ruido en el interior de la cabina. Reducido. El motor ya suena muy poco. Reduce un 50% de la carga sobre el eje de levas. Presión de inyección se redujo de 40.000 PSI a 30.000 PSI. Y un nuevo diseño de los pistones ayudó a la baja presión. O sea, una presión es los inyectores. Ahora, ¿qué es lo innovador que tiene? Los motores antiguos, los motores antiguos, el MP8 solo, no GHG-17, tiene seis inyectores bomba. Y eso es innovador para varios. Que es inyector y bomba a la vez de combustible. ¿Habían oído hablar de eso, cierto? ¿No? Ya, antiguamente partimos con las bombas lineales. Luego de bomba lineal pasamos a bombas rotativas. Y después bombas unitarias que van con las líneas hacia los inyectores, ¿cierto? Y de ahí pasamos a los inyectores bomba. Bueno, el motor MAC usa inyectores bomba. Seis inyectores bomba, uno por cada cilindro. ¿Cuál es la innovación ahora de este nuevo sistema? Que yo solamente, de los seis inyectores que tenía originalmente, elimino tres. Dejo el cilindro número uno, el número tres y el número cinco como inyectores bomba normal. Y el número dos, cuatro y seis son inyectores normales de un Camonray, comandado electrónicamente, no mecánicamente. Y son los mismos inyectores bomba los que elevan la presión al Camonray. No se usa bomba de alta. Delphi. Con Delphi. Pero todas esas especificaciones son de fábrica. Nosotros le pedimos a Delphi que nos fabrique estos inyectores. Vamos probando en este, en Hargues, donde está el centro de entrenamiento y está este desarrollo tecnológico de los motores. Ahí se fabrican. O sea, ahí se van probando. Entonces, ¿sabes qué? No me quedó muy bien. Necesitamos que hacer este parametraje ahora de este inyector. Y ahí se van probando y se van. Una vez que está listo, recién sale a comercio. Esto es totalmente innovador. ¿Lo hayan escuchado hablar antes, no? Digo. Una pregunta. Cuando hablamos de eficiencia de alguna manera energética, podríamos también hablar de consumo. ¿Cuánto más o menos en consumo promedio? Mira, se redujo en un 3% solamente emisiones. Y de ahí para abajo, lo que es consumo de combustible. Yo, mira, yo como instructor, hay tres cosas que no hablo. Todos me conocen cuando yo, después que explico esto, todos saben quién fue a hacer la charla. Yo no hablo de cuánto cuesta un camión. Porque es un negocio que se hace entre cuatro paredes, entre un comprador y un vendedor. Y te lo aseguro que ningún camión se vende al mismo precio. Porque va a depender del factor del dólar, del euro, de cuántos camiones me va a comprar. Si me va a comprar uno, me va a comprar diez. O en este caso, Tamarugal. ¿No sé si conoces Tamarugal? Acaba de cerrar ahora, ayer, sesenta. De una, así como si nada. Y ya había comprado 45 anterior. ¿Cuántos kilómetros por litro de un camión? Tampoco hablo. Lo que yo te entrego son las herramientas de trabajo para que tú saques el mejor rendimiento en cada condición de trabajo. Y eso es más aterrizado. Cuando tú vas a un lugar y vas a comprarte un vehículo, ponen estas fichitas técnicas que el vehículo da tantos kilómetros por litro. Para mí, eso no me convence. A mí me lo que me convence es que el vendeor o alguien técnico me diga, amigo, si usted quiere sacar, llegar a ese rendimiento, tiene que manejar el vehículo de esta forma, en este rango de operación. Y eso es lo que yo enseño. O sea, yo lo que te enseño, yo doy herramientas para que tú en cualquier condición de trabajo saques siempre el mejor rendimiento. Y eso, yo te entrego la herramienta. En mi motor, están en las 1300 RPM. Si tú manejas el camión en las 1300 RPM, siempre vas a sacar el mejor rendimiento. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué no te hablo de cuánto? Porque resulta que tú no sabemos dónde va a trabajar el camión, qué capacidad de carga, cuánto tonelaje va a andar transportando, condiciones climáticas, si va a estar trabajando en altura geográfica muy... 5.000 metros de altura, 6.000 metros de altura, sin ningún problema los camiones. No hay que estar parametrando. El camión, de hecho nosotros tenemos camiones que están trabajando desde Iquique, sacando combustible desde el puerto, y lo llevan a Coyahuasi, donde están los estanques a 5.200 metros de altura. Y el camión no se detiene, no hay que estar regulando nada, porque tiene un sensor de presión atmosférica dentro del mismo computador. Estamos acá, en Iquique, allá está Coyahuasi. Vamos subiendo y el camión automáticamente va parametrando solo. Solo, voy bajando, solo. Eso va a ser la electrónica. Entonces, ¿cuánto es el rendimiento? No te podría decir un dato exacto, pero sí hay una mejora. A esa mejora, que por lo menos es el 5%. A esta mejora, viene a trabajar hoy día el turbo compuesto. Que de ahí yo te voy a decir cuánto es lo que va a mejorar. Pero decirte cuántos kilómetros por litro da un camión, o cuántos kilómetros por litro da tu auto, si no lo manejo en el rango de operación. Hay muchas variantes. De repente nosotros vemos, o cuando de vacaciones, en un auto chiquitito, compadre, que lo compramos, que es un city car, lo compramos porque es económico, y nos vamos de vacaciones. Hace una bola que llevan arriba, compadre, de carga. ¿Te va a dar el mismo rendimiento? No, pues. Entonces, también tenemos que configurar un vehículo para el trabajo que realmente necesitamos. Produzco el 50% de carga al eje de elevas. Por ende, el motor es mucho más ágil ahora, ¿no? Se alivia en un ojo. Tengo menos carga al eje de elevas. Perfecto. Porque nadie me lo dice. Yo lo tengo que estar diciendo. Porque miren lo que viene ahora. Bueno, el turbo de geometría variable. De ahí viene, de ahí viene. De ahí lo vamos a ver. Turbo de geometría variable en forma normal. ¿Ya? ¿Ustedes conocen lo que hace el turbo de geometría variable, o no? Yo ya estábamos hablando de que los motores necesitan trabajar a ciertas rotaciones para que el turbo sea eficiente. También hay una contraposición ahí porque si el turbo va a perder la eficiencia a un turbo, porque se produce el efecto de turbo largo. Los turbo Mac son los turbo que giran más rápido, puesto en un motor físico. Estamos hablando de un motor de esta categoría, que va montado en los camiones serie 8. Los camiones se definen por series. ¿Ya? La serie 8 son los camiones que en mayor tonelaje pueden arrastrar dentro de un camino estatal, se podría decir. Porque de ahí pasamos a los camiones de extracción, a los camiones ramper, los lagartos que le llaman, el camino articulado, que esos están dentro de una faena. Esos no andan en la carretera. Pero dentro de la carretera los camiones más grandes son los que vendemos nosotros, los serie 8, que también lo venden otras marcas. Pero a esa categoría de este motor. Si yo te lo comparo a un motor de una partner, el turbo va a girar mucho más rápido que este turbo. Pero el turbo geometría variable puede llegar desde nosotros hasta 140.000 RPM. A 1.900 RPM. Pero el turbo está diseñado para estar trabajando a baja presión y entregándote un cordón muy alto de aire. Para eso está fabricado. Este, el turbo geometría variable. ¿Ya? Los pistones, tenemos nuevos pistones, ¿ya? Que son también innovador. Que no lo van a encontrar en otras marcas. Y dice ahí, el diseño del pistón de OLA patentado. Reduce la fricción. Diseño de 6 solas que mejora la eficiencia de la combustión. Y la combustión más completa y reduce la formación de hollín. Este motor, de hecho, todos los motores MAC a partir del año 2008, ya producen menos hollín. ¿Cuál es la característica del aceite en un motor diésel? ¿Podemos meter el dedo así al cártel? ¿Con la mano así sin guantes, sin nada? ¿Qué me va a pasar? ¿Y me puedo limpiar fácilmente? Ya. En nuestros motores, yo les hago la prueba, tengo. Todo lo que yo hablo, en todo caso, tengo. Hoy día me dio un tiempo acotado, así que no puedo tener que mucho. Pero yo les demuestro y saco la varilla del aceite delante de los viejos. Tomo la varilla del aceite y la limpio con la mano. Y con un pañito. Reducción de hollín casi al máximo. Los motores son mucho más ecológicos que nuestros motores. El aceite sale como un verdadero vehículo benzinero. No se genera hollín en el aceite. Por ende, el aceite es mucho más ecológico. Siempre y cuando, eso va a pasar, siempre y cuando tú uses el aceite que corresponda. No es necesario el de la marca. Ojo, Mac es súper abierto a la información. Y te entrega un listado de aceite aprobados por Mac. Deben cumplir con la norma Mac EO-O Premium Plus. Esa es la norma de Mac. Si cumple con esa norma, perfecto, podemos estar sin ningún problema en aceite. Ya. Cambio de aceite para un camión de carretera cada 40.000 kilómetros. Así como si nada. Hasta eso se ha mejorado, señores. El diseño de pistón, como dice la última parte, combustión más completa que usa la formación de hollín. Este motor genera menos hollín. Ya no van a ver esa volcana de humo cuando el viejo va a pegar, a acelerar y el humo salía. Nada. Cero. Cero humo. Es el diseño antiguo y es el diseño actual. Estamos hablando de la norma GHG-17. Desde el año 2008 nosotros trabajamos con este pistón. ¿Cuál es la característica también de ese pistón? Y en Mac se preocupan de regular hasta la temperatura de la cabeza del pistón. Totalmente otra cosa innovadora. Me dijeron que trajera cosas innovadoras, ¿cierto? El pistón tiene un canal por dentro de la cabeza. Ustedes saben de un motor diésel, abajo tienen los calling jets que se llaman, que son los irrigadores de aceite, ¿cierto? ¿Cuál es la función? Enfriar qué. Perfecto. Lubricar la camisa y enfriarla. Lubricar la falda del pistón. Pero en Mac es totalmente distinto. Y por algo tiene un diseño patentado. El pistón tiene un canal por dentro. Cuando baja el pistón, entra el aceite, el flujo de aceite, y refrigera la cabeza del pistón. Refrigera lúbrica, refrigera lúbrica, refrigera lúbrica. El resto de los pistones son pistones macizos. ¿Y quién dijo que tenía que ser macizo? ¿Todos han trabajado así? Y yo le dije, acá hay que ser innovadores. Perfecto. El pistón nuestro tiene un canal por dentro de la cabeza del pistón. El pistón no es grande, si ustedes lo ven. Y cuando baja, entra el aceite, da la vuelta por dentro, refrigera la cabeza del pistón, lúbrica, refrigera lúbrica, refrigera. El resto, por más que digan que va a refrigerar, mentira, no va a refrigerar, porque es un pistón macizo. Solamente lubrica, 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 lubrica. ¿Entonces va a disminuir el deporte de la cabeza? Claro, por algo tenemos motores con dos millones y medio de kilometraje. Otra de las cosas, ahí está, la quema del combustible, se quema completamente, genera menos bollín, quema todo el combustible, el 100% del combustible que está inyectado. Ahí está, real. ¿Cuánto logra aumentar la eficiencia energética que nosotros normalmente cuando quemamos? Lo que pasa es que hoy en día tenemos que controlar justamente lo que tú estás hablando. Hoy en día la reacción técnica, tú vas a la reacción técnica con un auto, ¿cómo controlan los gases? ¿Pero cómo la controlan? Dinámica. Hoy en día dinámicamente, antiguamente era estático. En algunas partes está estático, pero en Santiago generalmente ya está todo dinámico. Porque en ese momento es cuando yo genero el NOX, los NOX. ¿Y por qué se genera el NOX? Excesiva temperatura y excesiva cantidad de oxígeno al momento de la combustión. Ahora saben para qué es lo que es la EGR. La EGR no es para hacer recircular los gases de escape, claro. Pero no es para, porque todos decían, no, si es para pescar los gases de escape y volver a procesarlos. No, señores. La EGR es para tomar gases que no tienen oxígeno, mandarlos dentro del motor nuevamente, mezclarlos, así voy a tener una combustión con menos cantidad de oxígeno y más baja en temperatura. Esa es la función de la EGR. Técnicamente es eso. Es para poder tener una combustión con menos cantidad de oxígeno y de esa forma voy a tener una combustión, o sea, voy a generar menos NOX. Y el NOX es el factor que más daña, el gas que más daña la capa ozono y no está siendo controlado. Entonces cuando usted va a la reacción técnica y ven que ponen la sonda en el escape y el viejo acelera en vacío, ¡bom! Está mal tomado. Porque tiene que ser en movimiento. Entonces la reacción técnica hoy en día toda... Bueno, hay que hacer las nuevas licitaciones de la reacción técnica. Y tienen que ser de esa forma. Las nuevas van a ser de esa forma. Sí, pero hoy en día tienen que empezar de esa forma. Ya. ¡Vamos! 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 El motor de Mac General puede neutralizar combustibles, incluso en extender servicio, y aún minimizar depósitos de piscina. Otras características, como su control de consumimiento y excelente. Todos estos materiales se agarran en dar una pena y yo tengo el problema en dejárselos. Ahora les voy a dar mi correo electrónico, no ando con tanta tarjeta, así que por último me mandan un correito y yo se los reenvío, los subo a una plataforma a WebTrans, generalmente, y mandamos toda la información ahí, de ahí ustedes la escraen y la pueden exponer en el colegio. Pero eso lo hacemos al final. ¿Vamos a continuar entonces? Estamos en esta parte, ¿cierto? Que hablaba del pistón. El pistón hoy en día es un pistón que tiene seis solas, que mejora la eficiencia en la combustión. Genera menos hollín, o sea, en el fondo, no vamos a tener ese hollín característico de los motores diésel. Cero consumo de... o sea, nada, nada, nada de hollín va a servir por el escape. Y lo que viene ahora, que es lo que ustedes habían tomado recién, el tema del eje de levas. Recuerden que hoy en día el eje de levas le saco el 50% de carga al eje de levas, ¿cierto? ¿Y quién dijo que el eje de levas tenía que ser macizo? El eje de levas hoy en día es un eje tubular. O sea, 15 kilos menos de inmediato. Por ende que el motor ahora es mucho más ágil todavía. 15 kilos menos vamos a tener el eje de levas entonces. Solamente por el concepto de... ya le estoy quitando carga, 50% de carga al eje de levas, y ahora además el eje de levas ya no es un eje macizo. Es un tubo. Y eso van con esas pequeñas estrías para que se pueda agarrar, si no se podría girar. Ahora, esto tampoco es tan innovador. Ojo que esto lo tiene... Esto tiene que ver con las distintas marcas que yo les comentaba, que son las tres marcas que fabrican este motor. ¿Cuáles eran las tres marcas? El Renault. ¿Ya? El Renault. El Renault. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de ver un Renault Clio? Yo lo digo por experiencia propia. El eje de levas de los Clios son así. Son de esa forma. No encontraba nunca la falla que le pasaba a mi auto. Y se había girado el... Había cambiado toda la distribución. Todas las válvulas. Inyectores. Todo. Y seguía fallando, seguía fallando. Y era que se había girado el... ¿El eje? El eje. El camon dentro del eje. Porque va montado. Pero este es distinto, porque este lleva una estría en el interior, si tú te das cuenta. Es imposible que se gire. ¿Ya? Bueno. Lo siguiente. Hoy día, bueno, los balancines en realidad son... Antiguamente se regulaba de esa forma, con una linea de ajuste. Hoy en día, en la actualidad ya es directo. Regulación directa. Antiguamente, tú lo que tenías que hacer es sacar ese tornillo. Sacar la linea. Las lineas habían regulado de 5 en 5. Y tienes que ir cambiando la linea. Cambiando la linea. Hasta dar la regulación. Hoy en día, ya se regula en forma directa. Como una válvula de admisión. De esa misma forma se regula. ¿Ya? Los nuevos motores, como les decía, las actualizaciones incluyen un bloque de cilindro mejorado. Menos peso. ¿Cierto? Inyección de combustible, que tiene una... O sea, vamos a tener una economía de combustible. Menos ruido el motor. El motor es mucho más... O sea, demasiado silencioso ahora. ¿Cuál es la característica de un motor diésel al momento de detenerse? ¿Quieres gritando, no? En este nuevo motor se incorpora también en la admisión una mariposa. Y esa mariposa va a ahogar el motor. O sea, el motor va a estar dando... Y no queda el... ¿Ya? Otro de los cambios... Bueno, el pistón de ola, economía de combustible, que va a reducir también la formación de hollín. El eje de eleva ensamblado. Menos peso también, lo que estábamos hablando recién. Y la bomba refrigerante, de dos velocidades. Tiene un viscoso, como el del... Como el del... No, no, no. Como el del aire acondicionado. Eso sí que lo desacopla. Pero este tiene dos velocidades solamente. Si yo voy en carretera, yo necesito que... Que esté girando la bomba de agua. Completamente. Entonces ahí pasa a la baja velocidad. Porque el viento es el que te está... Te está refrigerando. Pero si estoy lento ahora trabajando, ahora sí se conecta a máxima velocidad. Tiene dos velocidades. Claro. Así es. Otra cosa. También los compresores son desmontables. Antiguamente el compresor de aire, que va generando el aire en el camión. Cuando llegaba al tope máximo, despichaba y liberaba las válvulas, ¿cierto? Las chauchas que le llamaban a los viejos. Pero el motor sigue trabajando. Este lo desconecta. No gira más. No gira más. Y solamente lo va a conectar cuando el turbo realmente requiere aire. ¿Ya? Y el turbo de geometría variable. Entre una de las cosas que nosotros tenemos en los cambios hoy en día. Todos los motores hoy en día vienen con turbo de geometría variable. Siempre y cuando sean GH y G17. Porque el Euro 5 viene con turbo normal, pero con una guasa que hay. Listo. Eso es todo. La nueva culata viene para trabajar con los motores 505 caballos HP y 445. Las libras pie ahí están. 1.860 libras pie de torque. Ahora, el nuevo motor, que es el que a donde quería llegar yo, que ahí viene la otra innovación, que es el motor a partir del año 2017 con turbo compuesto. ¿Qué es lo que tiene este nuevo motor? El turbo compuesto, la unidad de turbo compuesto, el camon rail, la bomba de agua de dos velocidades. Esos son todos los cambios que se han hecho al motor anterior. Y la tapa de agua que tiene en dos partes ahora. Se vienen dos partes. O sea, sacas una parte y después sacas la otra parte, que es la parte electrónica, donde va toda la parte eléctrica hacia los inyectores y las bombas en el interior. El turbo compuesto, dice, toma la energía de los gases de escape y la convierte en torque sobre el ciguñal. Caliberando así para mejor eficiencia del motor. Un elemento ideal cuando se bajan los cambios. Cuando tú bajas el cambio, los motores se aceleran y ese te va a ayudar a ti ahora a través de la distribución. ¿Qué es lo que hace un turbo? ¿Cómo trabaja un turbo, señores? Perfecto. ¿Qué pasa cuando los gases de escape salen después del turbo? ¿Hacia dónde se van? A la atmósfera. Nadie lo ocupa. Nuestro motor hace lo siguiente. De ahí para allá, el funcionamiento del turbo. Pero cuando salen los gases de escape fuera del turbo, hacen girar, fíjense, hay un cono. Yo, lo personal, lo denomino de la siguiente forma, que es un tubo Venturi, pero en sentido contrario. O sea, en el fondo voy a comprimir hacia las paredes ahora. El hecho de comprimir el aire hacia las paredes, voy a acelerar su pasada. Y ahí voy a hacer girar esta turbina, fíjense. Esa turbina está conectada mediante un eje a este piñón y este piñón a este otro piñón más grande. Y esta es toda una estructura que en su interior tiene un convertidor de torque chiquitito. Entonces, a la salida de los gases de escape van a empezar a girar ahora. Y ahora voy a ayudar al motor a través de la distribución. O sea, el motor, el turbo solo, comprime el motor. Pero la parte trasera del turbo ayuda al motor a través de la distribución. Ahí está. Eso sí que es innovador, señores. Cuando tú me preguntabas cuánto mejora tengo ahora en rendimiento, 9% más en ahorro de combustible. Si esto lo lleva un camión de carretera, eso es tremendo. Eso es tremendo. El viejo anda jugando con ganar un puntito más en rendimiento y con 9% más, exclusivamente, eso sí, para camiones de carretera, no para camiones de faena. Eso es lo que se viene ahora. Eso sí, para Salfa todavía no está liberado. Solamente está en Estados Unidos. ¿Y por qué no está liberado? ¿Qué creen ustedes? No. ¿No? Porque es el mismo que HG-17. ¿Quién es el mandante en este caso de Mac? Volvo. Primero tiene que aparecer por Volvo. Cuando Volvo primero lo traiga acá a Chile y lo lance, recién nos van a poder dar el pase a nosotros para poder nosotros lanzarlo. Pero aquí hay una cosa súper simpática, porque Volvo solamente alcanza el 6,5% de rendimiento. Cuando esta idea lo creó Mac, lo crea, se reúnen en un grupo y empiezan a mostrar la idea de los motores. ¿Qué hizo Volvo? Está buena tu idea, pero yo la voy a hacer. Resulta que tú tienes todos los datos técnicos. Perfecto, llévatela. Yo me quedo con los datos técnicos. ¿Qué es lo que hizo Mac? Modificó algo más y llegó al 9% de ahorro en combustible. Volvo llega, como les digo, solamente al 6,5%. ¿Ya? Le ayuda justamente al motor, pero a través de ahora de la distribución. Mediante la misma distribución de motor. Ahora, la distribución de este motor va en la parte posterior. ¿Ya? Entonces, por ende, voy a ayudar ahora desde la distribución al motor para que funcione. Solamente para camiones de carretera, no para camiones de faera. Había otro tema más que estábamos recién conversando y que ustedes lo vieron y al final del video aparecían tres imágenes. Entre ellas aparecía un tema de que el camión está monitoreado constantemente. Si el camión está equipado, el top de línea está equipado con el guard dock, que se llama, ese elemento lo que hace es monitorear el camión. Y ese le lleva, manda una señal a fábrica. La fábrica manda la señal, en este caso a Salfa, y Salfa manda la señal a los distintos concesionarios. ¿Qué quiere decir esto? Si el camión falla en la ruta, en algún momento, no sé, por decirte algo, nosotros tenemos que usar en Talca. Ahí en Teno el camión empieza a fallar. Automáticamente, el camión manda la señal a la fábrica, fábrica le manda la señal, le dice qué falla es la que tiene a Salfa, y Salfa a su vez, se supone que esto tiene que correr de esa forma, avisar a la gente de Talca, para que los técnicos en Talca estén listos, esperando el camión con todo lo correspondiente para esa falla. Eso lo hace solo. Disculpe, ¿es siempre y cuando el camión vaya a POS? Ese es un tema puntual, claro, ahí se pierde, ahí se pierde la garantía. ¿Ya? Son dos preguntitas, de ese sistema que está espectacular. ¿Qué pasa, de alguna manera, porque si yo estoy generando un esfuerzo mecánico, a través de la inercia propia de los gases, para poder, digamos, compensar esa fuerza, digamos, de los gases, con ese esfuerzo mecánico, ¿no voy a generar exceso de presión? O un fusible en el fondo, el fusible está acá. Porque no va a haber una, si empieza a generar más acá, no va a pasar a este lado, ¿por qué razón? Porque aquí está el fusible, que es el convertidor de torque. Es el que va a ser el que va a discriminar un embrague en el fondo. O sea, yo lo denomino como un tipo, claro, en el fondo es una bomba que te va a estar generando una turbina. Pero va a funcionar, en sentido contrario no va a funcionar. Solamente en sentido único. No va a dejarlo pasar al otro lado. Es un tema de seguridad. Ahora, dentro de la familia de motores, existen cuatro familias de motores. Habían tres solamente, hoy día son cuatro. Que son los EconoDyne, MaxiDyne, MaxiCruise y SuperEconoDyne. El SuperEconoDyne es ese motor. El SuperEconoDyne es ese motor. Lo que vamos a ver ahora, porque aquí ya terminamos con lo que es Mac. Vamos a entrar a un tema ya, tecnología de Renault. Si no es cierto, el motor es el mismo. Pero Renault se preocupa más por la parte electrónica ahora. Renault tiene que ver con un tema de entrenar a la gente. De hecho, yo estoy en otro programa más que se llama OptiFuel. Y que es una competencia a nivel mundial. De OptiChallenge, que se llama. Que se hace en Francia, se hace en Europa. El año pasado entrenamos alrededor de unos 20 conductores. Y de los 20 conductores sacamos a uno que fue a representar a Chile. Le fue bastante bien. Eso habla bien de mí, porque sacó el tercer lugar en el registro. Dentro de todos los conductores europeos. ¿Cuál es la idea de esta competencia? Nosotros acá, en el rubro de transporte de camiones, existen competencias que se hacen acá en Chile. Scania se une. Se hace en el Parque O'Higgins. Pero si yo evalúo, o sea, no es por desmerecerla, pero resulta que si yo la evalúo como corresponde, son pruebas de habilidad de conducción. No es una prueba de rendimiento del camión. ¿Qué consiste en la competencia? En que tú te estaciones con ese camión, con un carro, con las dificultades que te tiene manejar un camión, que te estaciones en el menos tiempo posible y con obstáculos. Pero es eso. ¿Es necesario hacerlo con otra marca? Sí. Pero en el caso de nuestras competencias, son competencias reales, en que yo le enseño a conducir al camión, al viejo, le enseño a conducir en el rango de RPM que corresponde, para poder sacar un mejor rendimiento, que nosotros como lo medimos, ¿se acuerdan como lo dije en la mañana? Quemar menos combustible. No se habla hoy en día del rendimiento en kilómetros por litro. No, se trata de decir que el vehículo quemó menos combustible en tantos kilómetros. Quemar menos combustible por tantos kilómetros. Eso es en el fondo. Entonces, en esa competencia, tenemos que empezar a enseñar. Es un trabajo maratónico, porque resulta que los viejos de carretera son bien tincados. ¿Tú no puedes subirle a enseñar? No, porque ellos son mañosos, son amo y señor de la carretera. Entonces, uno empieza a demostrarle, a demostrarle cositas, que la carretera no es plana. Yo acabo de decirle, en la mañana dije que la carretera de Santiago hacia el sur es plana, totalmente. Y tengo una cuesta allá, y sería. Pero entre toda la cuesta yo tengo subida y bajaita. La idea es que en cada bajada el viejo retire un poquito el pie del acelerador y vuelva a acelerar. Que en cada bajada ojalá coloque, por último, en primera posición solamente el freno de motor. ¿Alguien sabe cómo funciona el freno de motor? ¿Lo han escuchado hablar del freno de motor? Solamente DS, DS, DS. Pero el freno de motor hoy día la válvula me escape. Todos lo conocen como Jacob. Jacob, que todos le llaman. Jacob en realidad. Jacob es una marca. Depende de cada fabricante. El caso de Mac se llama Powerleach, el poder de la cadena. Yo dije, todo tiene que ver con el perro en Mac. De hecho, la imagen del Powerleach es un perro con una cadena. Cuando el perro se quiere arrancar, ¿qué es lo que hago? Le tiro cadena. Esa acción, la acción de retener, la acción de freno de motor. En el caso de Mercedes se llama Top Brake. En el caso de Renault se llama Opti Brake. En el caso de Volvo se llama V, Volvo Engine Brake. En el caso de Cummings se llama Jacob. Todos funcionan exactamente igual. Pero cada uno de los fabricantes ve cómo lo hace. Lo que hace el freno de motor es lo siguiente. En un motor de cuatro tiempos tengo admisión, compresión, trabajo, escape. El freno de motor hace lo siguiente. Admisión, compresión. Descargo el cilindro en la carrera de compresión. Vuelvo a sellar y se produce un vacío. Es como una jeringa, taparla y quiere abrirla. Ese es el concepto básico de freno de motor. Para el caso nuestro, el caso del grupo Mac, Volvo o Renault, eso no tiene límite de funcionamiento, ni de tiempo, ni de kilometraje. Si yo me encuentro con una cuesta con 100, 200, 500 kilómetros de bajada, porque si quiero bajar los 500 kilómetros con freno de motor, no pasa absolutamente nada. Como lo que usted me estaba nombrando, que antiguamente yo obstruía los gases de escape, pero tenía sus límites. Ahora no, no hay ningún problema. Y lo mejor de todo, lo mejor de todo, cero consumo de combustible. Cada vez que apliquen freno de motor, no van a estar gastando ni una gota de combustible, señores. Entonces yo puedo bajar, como les digo, 500 kilómetros gratis. Ahora, otra cosa, el ruido de los frenos de motor no tiene nada que ver con la eficiencia. Que de repente hay conductores que se jactan de tener un... que aplican freno de motor y suena fuerte. Eso no quiere decir que está siendo más efectivo. en este momento cuando se aplica el freno motor al cilindro también se le corta la inyección si, se corta la inyección corta la inyección por eso no hay consumo inyectivo ahora en nuestro motor bueno cada fabricante ve como lo hace cada fabricante ve como lo hace en el caso de Mercedes pone una quinta válvula es el top brake pero hace el mismo efecto en el caso de Mac, Volvo y Renault es un camón más en el eje de levas no tengo ninguna, ahí tengo una pizarrita para explicarle un poquito como ¿con la activación del freno motor tiene que ser bajo los mismos parámetros en el resto del camión siempre enganchado en el caso nuestro, el rango de funcionamiento claro, porque si tu aceleras corta una de las condiciones para que se active el freno motor en el caso nuestro, el freno motor funciona entre 900 y 2100 y mientras más alta las RPM mayor poder de frenado vas a tener entonces el conductor tiene que ir bajando cambios haciendo la demultiplicación de la transmisión para trabajar allá arriba constantemente si quiere tener un buen frenado del equipo y los que no manejan camiones tienen que entender una cosa que en los camiones no se usa el freno de servicio durante todo el trayecto se usa reducciones y freno de motor retardador en caso que tuviese y el freno de servicio se ocupa única y exclusivamente en caso de emergencia o para detener el camión completamente cuando usted escucha en la noticia que al camión se le cortaron los frenos en una bajada ahí me da una urticaria a ese periodista escucharlo creo que los frenos no se cortan son poco efectivos pero ¿por qué? por una mala operación ese conductor nunca ha tenido una charla ese conductor nunca ha tenido una charla nunca se le ha enseñado a manejar nunca se le ha explicado esto ¿cómo se activa el freno de motor nuestro? yo tengo mis gelevas ¿cierto? camón de escape y tengo otro leva más otro camón o sea, otro leva y en la parte opuesta yo tengo dos camones chiquititos si yo miro de perfil ahora el eje de levas lo vería de esta forma el balancín de escape fíjense ese balancín de escape tiene en este caso este de 11 es MP7 si este es MP7 falta un camón más en este igual a esto pero en sentido contrario tiene dos taquíes hidráulicos en el interior uno hacia abajo y uno hacia arriba que en el balancín tendría así uno hacia abajo y uno hacia arriba válvula de escape cuando pasa por el camón de escape abre la válvula la cierra cuando pasa por el freno motor tocó no tocó escape, freno motor escape, freno motor escape, freno motor escape, freno motor el motor siempre trabaja de esa forma cuando ustedes apliquen el freno motor mandan varias señales una para cortar la inyección la otra para el obturador de gases de escape que es un complemento a las válvulas y la otra señal la mando a la válvula de pilotaje freno motor que deja pasar presión de aceite va en la culata arriba y deja pasar presión de aceite a los balancines entonces ahora salió el camón salió el taquí hidráulico ahora sí freno motor escape 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 cuando ustedes apagan el freno motor se va para adentro freno motor escape freno motor escape la válvula de escape en una carrera que no corresponde a la carrera de escape dentro del motor eso no tiene límite de funcionamiento ni de tiempo ni de kilometraje ya vamos a pasar a la otra parte de lo que estábamos hablando del tema de reno ya aquí ya llegamos ya acá está y faltaba algo más ah acá está el camón porque le mostré solamente el camión ¿qué pasó? ahí está ahí está el sistema camón que está explicando que está explicando el otro que está pendiente no sé si le mostré el enfriamiento que hace el pistón sí y este es ah no este es un camión totalmente innovador eso vamos vamos a terminar viendo ese video hoy en día de reno reno me paso a la otra reno reno es muy innovador en cuanto a tecnología la línea de comunicación ustedes las conocen muy bien ¿cierto? la línea de comunicación entre computadores dentro de cualquier vehículo ¿múltiple estado o líneas líneas hoy en día esas también ya están quedando obsoletas hoy en día se trabajan con líneas lean las líneas lean son del doble o un poco más en velocidad de comunicación el camión en sí es una red el camión literalmente fue cortado en el caso nuestro en cuatro partes tenemos la estructura del camión cabina para afuera la parte delantera la parte trasera y nos queda la parte central y se agregaron o sea se pusieron computadores ahora centrales que son los que reportan entre ellos computador trasero que ve todo lo que va en la parte trasera diferenciales literalmente todo lo que quedó atrás le reporta el computador trasero todo lo que quedó en el centro transmisión la APM que es el grupo de generador de aire estanque de combustible estanque de la uria todo eso está en la parte central computador central ahora y en la parte delantera el motor luces todo lo que va en la parte delantera y la cabina otro computador más para la cabina básicamente eliminamos cuando no se el anex de cable completo no, no, no ahora tengo más de hecho ahora tengo 26 computadores pero la conexión entre cada uno de ellos es mucho más rápida dentro de la cabina esta nueva tecnología que tenemos yo puedo sacar mis conectores los interruptores sacarlos y ponerlos donde yo quiera antiguamente eso se puede hacer si yo los saco de acá tengo que hacer un anex de cable y tirarlo acá arriba hoy en día saco saco lo que tengo acá arriba tres cables tres cables solamente es una red y donde yo lo ponga este grupo de interruptores van a ser siempre el mismo trabajo tú lo destapas en la parte de la cera no hay más de tres cables y eso es lo que está ahora pero lo que se viene más adelante son van a tener una pequeña antenita y son señales inalámbricas entonces hay que estar arriba señores con el tema tecnológico ya tenemos que empezar a mostrar esto más a los alumnos ya porque cuando uno lleva a los alumnos a la realidad cambia mucho se lo digo por experiencia yo también hice clase yo hacía clase en la reina en el colegio en la reina yo soy mecánico aeronáutico aparte yo trabajaba en la DECO complejo de educación en la reina ¿trabajaste ya? mira mira yo estuve haciendo clase el 2005 en adelante trabajé en el Mariano de Gaña y después en el complejo de educación en la reina y ahí bueno yo aparte como les decía soy mecánico aeronáutico yo trabajaba en la DECO talleres de motor y talleres de cabinas y aparte tengo ahí mi hobby aparte con Luis Nostroza ya con el ¿cómo se llama este? ay se me fue un viejito de cabeza ¿también? no, no, no de mecánica sí pero con varios trabajamos ahí mientras desacuerdo entonces ahí yo hacía clase y cuando llevaba a los alumnos a la práctica era totalmente distinto entonces aquí voy yo con esto mostrarles yo les voy a pasar esta información porque también tienen tarea ustedes yo no puedo darle toda la pega hecha ustedes empiecen a investigar ahora a renovarse yo les voy a dar mi correo y si es necesario me mandan o sea manden mi correo yo les voy a mandar información pero para que empecemos a meterle también aparte a los alumnos esta información porque es re importante en la realidad es totalmente distinto señores hoy en día si no sabemos computación estamos fritos el camión completamente yo lo puedo ver a través de mi computador ya no sirve estar con la pistola buscando si llega corriente o no ya no se usa ya no se usa eso entonces de repente o asistir a una empresa de Salfa u otra marca para que vean la realidad como es por eso lo que estoy mostrando es lo que se usa ahora el tema del diagnóstico ya no hago diagnóstico tampoco si viene el top de línea viene la antenita ya están reportando a fábrica y fábrica te está diciendo que es lo que está pasando con el camión y te llega oye el camión tanto tiene tal solenoide malo tienes que cambiarlo perfecto está en stock y el camión llega igual que los pit ahora para eso como tú dices tengo que tener un contrato de mantenimiento con la empresa porque si no tienes el contrato de mantenimiento ponte a la fila o no va ya parece que no se ve no se ve parece que no tengo acceso a este programa lo que pasa es que Renault en el caso del grupo Mac Volvo Renault también te te dice cómo hacer tus presentaciones y yo voy sacando todo lo que tenga el camión disponible o sea en ese caso va a ser a ti te va a hacer una clase y tu camión es un camión básico perfecto saco toda la información y te preparo tu presentación tu camión es un camión que tiene mucho más accesorios perfecto y eso se hace en el momento eso se hace en el momento está corriendo ahí no sé si tendremos acceso o no no tendría que conectarme con mi computador allá ¿los motores que usan los camiones son los mismos que usan los buses o no? sí la electrónica todo lo mismo ya todo lo mismo porque no se escucha ese ruido de frenos motores los buses como los típicos de los motores es que por lo mismo ¿qué aplicación es tu vehículo? un bus tú al pasajero no puedes tan solamente se escucha el retardador y es silencioso solamente se escucha eso pero por eso tú tienes que saber qué aplicación es la que tú tienes para poder aplicar algunas cosas o sea no a un camión voy a estar gastando incrementando gasto en lo que es una insonorizar el motor no es necesario en un bus pero el motor sí motor transmisión es muy similar la transmisión pasa lo mismo ojo la transmisión pasa lo mismo tal como el motor en la transmisión hoy en día para Volvo se llama i-shift para Max se llama M-drive para Renault se llama Autidriver la misma transmisión la transmisión automatizada no automática va pasando los cambios y la caja automática sí se puede manejar en forma manual en camiones porque comprenderás que si nos podemos conectar con este en el caso de Renault propiamente tal Renault son muy estructurados en cuanto a la información cómo se entrega ya y Renault te pasa un programa incluso donde tienes cargados todos los camiones todas las aplicaciones y como les decía tú vas tomando y al final de la presentación cuando tú la vas a ejecutar tú la puedes personalizar para el cliente en este caso yo le puse el seminario Liceo Granalcaro pero tú puedes desmenuzar el camión completo no voy a desmenuzar el camión completo porque ya la hice la presentación son más allá de 4 o 5 imágenes que es la que vamos a hablar ahora y que tiene que ver cuando cuando a mí me dijeron que tenía que venir a este seminario que había que mostrar innovaciones tecnológicas en cuanto a lo que es los motores o el camión en completo o un vehículo completo recuerden que en camiones siempre se va probando toda esta tecnología luego va pasando abajo imagínense que nosotros en el año 2012 ya tenemos Euro 5 que es inyección de AdBlue la uria 32,5% de uria y 67,5% de agua desionizada eso se vende como AdBlue para el mercado europeo y DEF para el mercado americano es lo mismo cambia el nombre según la procedencia el tema es que el año 2012 estamos trabajando con uria hoy en día recién hace menos de un año están saliendo recién los vehículos con que tienen AdBlue recién nosotros ya estamos cambiando de a la siguiente norma entonces por eso les digo en tema de camiones va mucho más adelantado todo esto algunas cosas pero en cuanto a lo que es emisiones en vehículos mayores se ve mucho más es más rápido esta esta tecnología el el DTI es exactamente el mismo motor que le estaba mostrando de Mac DTI que en el caso de de Renault 13 litros Euro 6 fase 3 o fase C si nosotros vemos las normas americanas y normas europeas son distintas normas pero la norma americana es mucho más exigente que la norma europea EPA 2017 su símil en euro es el Euro 6 fase 3 ese que tenemos acá motor diésel 6 inrubes líneas con inyección directa a diésel en este caso inyección Camonray 12.800 centímetros cúbicos el peso del motor pesa 1170 kilogramos sistema de inyección Camonray tubo de geometría fija en este caso no es tubo de geometría variable pero podemos pedir también que venga con tubo de geometría variable sistema de calentamiento de gases del motor que tiene tiene una EGR en el fondo de este motor y SCR que viene con un DPF incorporado los nuevos motores solamente Euro 5 el Euro 5 solamente tiene SCR reducción de catalítica selectiva ¿han escuchado hablar del DEF del ADBLU? ¿dónde es inyectado el ADBLU? en la línea de escape no se mezcla con el motor en el combustible no se no es inyectado en el motor esa es la línea de escape yo tengo una pregunta en el DPF ya porque ya lo que usted decía que por ejemplo el pistón de las 6 olas que tiene se llama la actualidad combustible y eso pensaba yo que no era necesario el DPF es que no tenemos que tenerlo porque resulta que el DPF va a controlar el material particulado que son las partículas pesadas pero no la contaminación eso tenemos que tenerlo claro ese humo que sale es contaminación pero de eso tenemos que separarlo el humo negro de lo que es contaminación si en el cierto el humo negro también es contaminación pero tengo NOX que no lo puedo ver entonces eso tengo que separarlo y el DPF lo que hace es el DPF lo que hace es filtrar estas partículas van a encontrar muchos problemas con camionetas hoy en día y vehículos que tienen DPF y todos dicen un verdadero cacho ¿y por qué no les enseñamos a manejar? ¿por qué no no trabajamos sobre las 2000 RPM en estos tipos de motores? y se acaba el problema yo tuve un curso en el 30 agosto con ¿por qué? porque me hicieron el curso de DPF y era lo mismo yo era que me hacía ruido el tema de vender un camión según el caballaje donde se iba a ocupar ¿y qué es el tema? eso es lo que hacemos nosotros eso es lo que yo en Chile que alguna marca nos hace cargo de eso ¿no? en el caso del Salfa sí se hace cargo ¿por qué razón? porque el prestigio que tienen los camiones Mac es tremenda Mac no anda vendiendo en ese no publicidad señores por camiones Mac no el camión se vende solo si alguien quiere irse la segura en la faena minera tú vas a una faena minera y el 80% señores de los camiones que trabajan en una faena minera son camiones Mac y es por lo mismo porque saben que además Mac va tomado de la mano de una capacitación a cada uno de los conductores o sea ¿saben cuando le acabo de decir que de Tamaruga compro 60? 60 camiones son dos conductores por cada camión son 120 personas que tengo que ver y en mi curso no hay más de 10 personas va a poder entregar la información como corresponde y después controlarlo a todos porque después tengo que tomar el práctico por cada uno 120 personas creo que va a salir por agosto del próximo año de vacaciones bueno el tema de Euro 5 el tema del DPF perdón nosotros tenemos que enseñar a la gente que trabaja como corresponde esta nueva tecnología incorpora además un séptimo inyector de combustible ¿cuántos inyectores tienen el motor? 6 y un séptimo inyector de combustible a la salida del turbo inyectamos combustible a la salida después del turbo para que queme toda esta carbogina que está dentro una vez que se quemó todo eso recién pasa al SCR y ahí recién se le inyecta el ADDU moja todos los gases de escape llega hasta el final del SCR se devuelve nuevamente me gustaría hacer gases de escape porque haría todo mareado señores porque pasa y se devuelve y va para allá y vuelve nuevamente y entre medio de esas de ahí para allá y para acá se mete entre medio de dos barriles de cerámica de ceolita y ahí hay una reacción química que se llama hidrólisis requiere que los gases de escape estén sobre los 200 grados para que ocurra esta reacción química y ahí esa hidrólisis elimina todo el óxido del nitrógeno el NOX óxido de nitrógeno elimina todo el óxido del nitrógeno dejando salir por el escape nitrógeno y agua pero a 200 grados de temperatura vapor de agua por ahí o sea entonces no es mal que los escapes de estos camiones hoy en día esté manchado de color negro o vean que está saliendo mucho vapor ¿ya? lo que pasa es que ese es cuando tengo el calentador de el que se llama el inseto inyector de combustible eso no quiere decir que está siempre inyectando ojo no está siempre inyectando solamente cuando se enciende la alerta para regeneración ahí inyecta el combustible para generar la hidrólisis se necesita composición de agua y esa composición de agua viene del catalítico no, no, no 32,5% de duras sintéticas y 67,5% de agua de ionizado y eso tú lo vas a encontrar en cualquier concesionario que esté ya distribuyendo Euro 5 o en cualquier estación de servicio COPEC COPEC Gnachel Petrobras cualquiera te lo venden en un bidón dice AdBlue o Air One se llama el de el de COPEC pero en realidad todos tienen una ahora ¿cómo tú mides esa capacidad? porque no hemos encontrado casos por ejemplo en Calama Mercado Negro venden en AdBlue porque es transparente es como agua sí, pues es transparente entonces tú no te das cuenta en Calama acá van no sé como un mes atrás le vendieron un bin de mil litros a un cliente que tiene hartos camiones entonces ellos compran por mil cantidad es grande y eran 500 litros de agua 500 litros de AdBlue se lo echó empezó a contaminar más automáticamente ojo que el cambio empieza a contaminar a exceder los 7 gramos kilowatt hora permitido por la norma automáticamente viene una restricción de potencia de un 40% acompañado de un código de falla imborrable que dura 400 días se supone que nosotros firmamos este tratado de Kioto y ahí están las sanciones que deben aplicarse cuando tú estás infringiendo esta ley desde el momento no he visto ningún carabinero parando con un computador conectándose al camión mire usted anduvo contaminando el año pasado boleta todavía no pasa no sé cuándo va a pasar pero tiene que ser sancionado cuando están contaminando el sistema es tan inteligente el caso de Renault es tan inteligente que si tú subes vas esto es camino plano si tú subes el caso de Renault te devuelve la potencia una cuesta llegas arriba al plano te la quita nuevamente por otro lado se inyecta perdón se acabó el AdBlue no le eché automáticamente se aplica la pérdida de potencia basta que tú le eches listo vuelve toda la normalidad te devuelve la potencia pero queda almacenado ese código por 400 días hay un tema ético es una sanción ética electrónica no hay daño en el motor el motor no va a pasar nada solamente en forma electrónica se restringe esta potencia ya el tema del motor por frente a Renault es el carro con el AdBlue hay alguna forma porque hoy en día hemos visto con Kahn que Kahn un dispositivo a la entrada de E2 perfecto todos son vulnerables pero yo le pregunto a usted usted el día de mañana va a tener hijos si es que no los tiene después va a tener nietos y si Dios quiere bisnietos usted le gustaría contarle porque esa es la parada que tenemos ahora usted le gustaría contarle a sus nietos que nosotros nos íbamos en el verano íbamos a la piscina y con pantalón corto nos podíamos bañar tranquilamente echamos bloqueador y listo porque si nosotros seguimos va a ir paseando este sistema lo que vamos a tener que hacer es estar después todos como talibanes tapados completos vieron una película antigua muy antigua que se llama El Vengador del Futuro de Arnold Schwarzenegger cuando se acuerdan o no que era como futurista que salía fuera y el sol lo quemaba no era tan futurista no era tan futurista el tema porque eso es lo que va a pasar si nosotros seguimos eso que tú me acabas de nombrar es muy habitual en el conector OBD2 va y paseas se eliminó el sistema funciona está funcionando cuando yo trabajaba en este país pasaba eso y llevaba el camión y por ahí con mi jefe lo hacíamos ver el tema que era para las emisiones pero yo solamente por el gasto de adlu no tenía ninguna complicación más ahora ¿cuánto es lo que gastan más? entre el 5 al 6% del consumo de combustible o sea si tú gastaste 100 litros de diésel lo más que vas a gastar entre 5 a 6 litros de adlu estás ayudando al medio ambiente es el chip que nosotros tenemos que cambiar eso es lo que cuesta mucho cambiar porque a los grandes empresarios les duele el tema de estar poniendo ¿por qué no instruimos a los conductores para que manejen como corresponde? la gran mayoría de mis charlas son producto de que ocurrió un siniestro de que ocurrió un fatal le llaman cuando muere una persona en una faena ahí tengo que ir yo ahí se acuerdan que cada conductor tiene que estar certificado pero por otro lado igual yo estoy hinchando oye no hemos hecho capacitación no hemos hecho capacitación pero yo no quiero obligarte el cliente el que toma o no toma este tema como hay clientes que sí tenemos plan de capacitación durante todo el año en Aex por ejemplo en Fuerza Nacional de Explosivos estos viejos tienen un calendario durante todo el año tienen fechas tomadas de este y el próximo ya y así hemos venido trabajando desde el 2009 aproximadamente ellos tienen capacitaciones todos los años es como tu licencia de conducir tú sabes que te vienes cada dos no sé en el caso mío son dos años porque profesional y la cantidad de letras que tengo ahí es la licencia entonces cada dos años tengo que ir lo mismo pasa con estos viejos mis certificaciones duran dos años las pesas mineras ¿alguna otra pregunta referente al SCR? en el tema del calentamiento de la base de CAF que se producía cuando no se terminaba y que había de hacer la generación de lavado se viene el momento notable de aceite digamos cuando se puede iniciar por eso acá nosotros tenemos un séptimo inyector que se genera la salida normalmente en el sistema de EF cuando se genera la salida la regeneración es más ¿sí? ah el lavado acilí pero ¿por qué se produce el lavado acilí cuando se corta cuando estoy haciendo cuando estoy haciendo una regeneración la herramienta que está arriba de hecho el Euro 5 el Euro 5 de los otros camiones yo me conecto con mi computador puedo de regeneración pum y el camión automáticamente 2100 RPM durante 45 minutos la primera vez que hice esa prueba me asusté abortar abortar apagar la cuestión porque estaba asustado no se ve cómo se comportaba después leyendo claro entendí que tiene que llevarla al máximo RPM por eso estoy hablando del año 2005 o sea perdón 2012 cuando éramos estábamos empañados en este tema pero que es más fácil ¿no será más fácil que usted como vendedor del vehículo le diga al conductor y explicarle este tema entonces usted hoy en día tiene una gran labor señores de empezar a enseñar a cada uno de sus alumnos este tema ¿cómo puedo evitarlo? porque hoy en día con los vehículos me metieron un taco aguanto 10 kilómetros por hora y se está llegando dentro de carboyina si yo mantengo sobre las 2000 RPM se acabaron los problemas pero alguien lo dice no porque no le conviene el concesionario ¿puedo decir que hay 5, 30, 5, 9 para ese tipo también no sé varios factores entonces ¿qué es lo que está de nuestra mano? enseñarles a nuestros alumnos a operar un vehículo y conseguirnos el rango de operación el rango de operación de cada vehículo ahí está lo que es el SCR el ADNU cómo va a ser inyectado y el septum inyector ya lo que estábamos recién hablando y lo otro es la válvula de admisión de entrada del colector lo que estaba explicándole adelante ahí está lo que es el DPF hoy en día es SCR y DPF todo en un mismo componente antiguamente el DPF y el SCR eran dos elementos hoy en día el DPF y el SCR es un puro elemento ¿se puede reparar un DPF? no en MAC hoy en día vamos a poder empezar a hacerlo es una máquina que genera alta temperatura y va jugando con entradas de aire calienta calienta y de esa forma va limpiando y ya el catalítico ¿saben cuánto cuesta un DPF? 3 millones aproximadamente el DPF pero un camión lo es nuestro pero para evitar eso tenemos que entender también que eso es antiproducente para un empresario entonces está la opción hoy en día de pescar este DPF y hacerle el procedimiento que les digo yo de limpieza y de regeneración de ese DPF para poder limpiarlo que eso no se puede limpiar simplemente si lo haces por regeneración listo pero cuando ya con la regeneración no se puede hay que cambiarlo cuando ya con la regeneración no se puede en el caso nuestro traigo lo que acá nosotros hacemos el procedimiento y se lo entregamos nuevamente va a haber como un recambio de hecho cuando empezamos a detectar que el problema era el el vehículo va a volver a tomar un tal como si no tiene 2 millones de pesos el vehículo al vehículo en ese tiempo y cuál es la norma es que por la que nosotros llegamos que no empezamos a subir el nivel de la seca y ahí detectamos una presión de cártel elevada y te va a indicar también te va a indicar lo otro el aceite no se va a contaminar me gustaría mostrarle tener un camión acá mostrarle no un camión nuevo no un camión usado que esté tarreado ahí sacarle el aceite y limpianse para que lo vean porque si no lo creen de repente por eso le digo yo se los muestro y ya mostrarle un pistón que vean que el pistón tiene el canal por dentro lo vieron en vídeo ahí está el DPF lo que se saca lo saco y eso hago la limpieza hoy en día se puede desmontar no, no, no no recuerda lo que acabo de decir es una máquina que tenemos o sea no la hemos comprado en realidad ya viene por ahí es muy cara pero tenemos que tenerla porque resulta que tenemos que prestar este servicio al cliente y tenemos que también ponernos ponernos en su bolsillo que gastar 3 millones compadre por un DPF que generalmente se tiene que hacer un cambio después de 3 a 4 no a lo largo de 5 cambios de aceite tú tienes que hacer el cambio de DPF pero cuánto dura el cambio de aceite en un camión más ya 5 por 4 20 200 mil kilómetros voy a cambiarlo cuántos de su auto tiene 200 mil kilómetros cuántos años llevan eso en un camión eso fácilmente lo pueden sacar en un año o dos años máximo excepto un camión que fue a entregar a la isla de Pacua que en dos años recién alcanzó 5 mil kilómetros en serio me tengo que entregar un camión en la isla de Pacua y claro esos 70 kilómetros y andan con una cama baja nomás y ellos preocupados del mantenimiento la primera mantenimiento porque el primer mantenimiento es gratis ellos solamente pagan los insumos lo que es aceite y los filtros más novedores gratis pero estaban fuera de garantía ya porque ya han pasado los dos años un camión tiene garantía dos años pero igual hubo una cosa especial ahí se le atendió y se le entregó el mantenimiento el más contento fue el mecánico que tuvo y hacer un cambio de aceite en la isla de Pacua si ustedes se dan cuenta ahora vamos a ver el tema del rango de torque y rango de potencia el rango de torque para disponibilidad completa de motores Euro 3, Euro 4, Euro 5 el motor es el mismo la base del motor de Euro 3 se hacen modificaciones Euro 4 se hacen modificaciones Euro 5 fíjense el rango de operación creo que lo dije delante va de 1000 a 1900 RPM rango de torque de 1000 a 1400 RPM y el rango de potencia que va prácticamente de las 1400 hasta las 1800 en este caso pero son 1900 en realidad 1900 RPM el rango de operación del camión el rango de economía de combustible para todos nuestros motores están en las 1300 RPM ahí ese es el punto exacto de economía de combustible lo que se conoce como el switch point muy pocos conductores manejan ahí cuando ustedes quieren tener van a viajar y quieren ir con su vehículo economizando combustible manejen siempre dentro del rango de torque no en el rango de potencia el rango de potencia van a tomar velocidad pero van a estar tragando combustible señores el rango de torque es el rango ideal para trabajar ahora si no conocemos este switch point es este en el caso nuestro 1300 RPM pero eso va a depender de cada vehículo y eso hay que averiguarlo el Opti-Roll antes de comenzar la bajada antes de comenzar la bajada de la curva de torque yo puedo tantear la curva de torque cuando empieza a caer en un auto si se puede primeras marchas que son marchas de fuerza pon primero eso es todo un vehículo diésel primera, segunda, cambio vaya a lo mejor y sentís que el vehículo va y de repente como que se desinfla y sigue acelerando pero se desinfló ese punto exacto cuando perdiste el torque aquí ese punto exacto es el que está ahí se hablaba de que había camiones que se podían programar aumentando las especificaciones de potencia en este caso las especificaciones de torque van a ser las mismas exactamente lo que pasa es que hay un curso solamente el 120 pero si yo me voy a ir aprovechando que estoy con mi computador después te lo muestro después lo muestro eso porque tendría que salirme la presentación y volver a entrar nuevamente pero de ahí te voy a mostrar el motor es el mismo recuerda que yo programo su potencia pero el rango de torque y el rango de potencia es el mismo de trabajo voy a aumentar o dividir la potencia pero siempre la potencia va a estar entre las 1400 y las 1900 RPM lo que viene ahora es una de las cosas que yo les estaba adelantando el tema del OptiRoll recuerden que hoy en día tenemos que innovar en el tema energético lo dije quemar menos combustible y para eso si ya no le puedo sacar más al motor o mientras el grupo de ingenieros está trabajando ya con esto ¿dónde puedo seguir trabajando? transmisión diferenciales o electrónica del camión entonces fíjense el OptiRoll lo que hace estas están animadas por si acaso se las voy a dejar ¿a qué velocidad va el camión? ¿y en qué rango de RPM? 1150 aproximadamente ¿cierto? cuando yo quiero conectar OptiRoll se fue a la mire ¿se acuerdan cuando yo decía el tema del camión va a trabajar a la vela ahora? ahí está va en una bajada va en neutro va trabajando en ralentí y el E más está conectado eso por cierta cantidad también de segundos 38 segundos o cuando excede según los avances de electrónica del camión hoy en día empezamos ya a trabajar fíjate por ciertos segundos y volvió a conectar nuevamente eso lo hace solo lo hace solo hoy en día hoy en día señores estamos trabajando en forma electrónica cuando yo voy con una velocidad crucero por alguna razón se atraviesa alguien ¿alguien ha manejado con velocidad crucero? cuando se atraviesa alguien yo freno se inhabilita la velocidad crucero ¿qué pasa cuando quiere retomar nuevamente la velocidad crucero? ¿qué es lo que haces tú? retoma la velocidad crucero ¿y qué hace el vehículo? eso para el resto de marcas es consumo de combustible para nosotros nuestro nuevo camión no hace eso si se tiene que tomar 15 minutos lo va a hacer yo la primera vez que manejé este camión lo encontré chanchito no me gustó en realidad la versión anterior a este lo encontré bastante chanchito como que se quedaba después que no tuve la charla ahí entendí cómo funcionaba entonces ¿qué es lo que hace este camión? eleva su velocidad pero lentamente no incrementar no salir del rango de torque por ende consumo combustible mínimo ¿ya? y acá están otros niveles con esto terminamos los niveles del eco cruis también existe en 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 la electrónica recuerden yo les dije ya vimos lo que es motor todo lo adelanto pero mientras se sigue mejorando el motor también vamos mejorando la parte electrónica cómo yo me comporto en la parte electrónica el camión es tan inteligente que yo puedo seleccionar tres niveles de eco cruis ¿ya? que son de hecho sale ahí con una ¿qué se llama? de hojitas de laurel nivel 1 nivel 2 nivel 3 si yo fijo a 82 km por hora mi velocidad 0 en el nivel 1 el camión en una subida porque la velocidad 0 ¿qué pasa cuando me enfrento a la subida? acelera incremento el consumo combustible en cambio este camión es tan inteligente que va a ser lo siguiente 82 km por hora tengo programada la velocidad 0 pero cuando voy a la subida va a empezar a caer la RPM ¿cuánto sea abajo? 5 km por hora espera antes de recién reducir un cambio y en la bajada te espera 8 km por hora antes de recién de conectarse nuevamente y eso es ahorro en consumo combustible solamente con este puro concepto nosotros ahorramos alrededor de 5% del consumo combustible eso sumado a la otra tecnología que tiene que ver con el motor vamos sumando entonces la competencia que yo les comentaba que se hace en Francia tiene que ver con esto es enseñarle detalle a detalle al conductor a manejar como corresponde a no incrementar más la aceleración a levantar el pie en el momento que corresponde a usar todos estos sistemas y estratégicamente ¿cuál de ellos usar? porque el segundo solamente son 3 km hacia abajo y 5 km hacia arriba por 38 segundos y el último que es una versión para camión de faena 0 km para abajo ese camión no se queda pero para arriba si tenemos variación ¿ya? ¿consejo por una buena conducción? siempre aconseja el nivel número 1 con el nivel número 1 yo puedo o sea voy a llevar a estos 5 km hacia abajo y 8 km hacia arriba de tolerancia para no incrementar el consumo de combustible y manejar ojo a 85 km por hora en vez de los 90 km por hora que están establecidos los vehículos deben ser manejados por RPM no por velocidad señoras ¿ya? no por velocidad solamente con el seguro concepto además voy a tener un ahorro solamente con velocidad fíjense 2% en ahorro de combustible a eso sumado todo lo que hemos visto es tremendo lo que se va ahora entonces esas son las verdaderas competencias que hacemos nosotros que son reales que son en su objetivo final es quemar menos combustible se va en un entrenamiento los conductores que alcanzan que nosotros seleccionamos y en Francia hay un bus o sea hay un camión con 10 espacios litera y asiento y la competencia el entrenamiento es como tú llegas a Arica y recuerdas hasta Punta Arena compadre porque el entrenamiento es en el mismo camión por todo Francia no es una sala de clase la sala de clase está en el camión porque todo eso se hace in situ ¿ya? bueno y el año pasado bueno después se vinieron y el segundo cuando después volvió le dijeron ahí le mandan los pasajes partes de Barcelona y de Barcelona están los camiones cargados a tal parte ahí recién convence la competencia el chileo sacó el tercer lugar señores esperemos este año que mejoremos porque no me gusta el tercer lugar ya señores vamos a dejar hasta acá no más espero que le haya gustado le haya servido si necesitan esta información como les digo mi correo es jgutierrez jgutierrez arroba salfa punto cl ¿ya? ¿esa presentación la puedes contar bien? si si tienen un pendrive por eso te las dejo si muchas gracias no gracias a usted por escucharme a nombre del liceo caro muchas gracias gracias a ti queremos agradecer de verdad a Johnny porque tuvo una disposición enorme para con nosotros para con el liceo Salfa también nos está representando ahí arriba así que muchas gracias transmitirle a Sergio a todos los que nos apoyaron muchas gracias gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias eso si es un poco lo que se llama la es un prototipo que el prototipo ya está trabajando para ver la serie del camión como que es totalmente conceptual y totalmente distinto esos sistemas también los tenemos se me olvidó hablarlo que es la atención en forma automática fíjense no tiene retrovisores tiene unos pequeños pivotes y una cámara en cada extremo y eso lo refleja dentro del mismo de la misma cabina y el techo varios me decían conductores cuando les he mostrado este video oye pero se no tiene ni pinta de conductor y por qué tiene que ser un conductor guatón como estamos acostumbrados acá ellos tienen esa imagen de los conductores que son guatones barbones y ahí no, no es necesario fíjense como se guarda la palanca de cambio ahí están las cámaras que tú vas a ver en la parte trasera tú puedes seleccionar GPS mira ahí está la cámara eso lo refleja acá arriba el volante entonces es un tema de seguridad tú nos sacas las manos del volante y vas siempre mirando hacia adelante ojo que no está fuera eso lo tenemos eso está funcionando existe un sistema de seguridad que trae hoy día los camiones y en la publicidad lo van a encontrar como Volvo como les dije en un principio que el camión frena solo eso también lo tenemos nosotros ¿quién conoce la cuesta de la Chilca? la bajé a 95 kilómetros por hora cargado con 45 toneladas esto corten 95 kilómetros por hora bajando con 45 toneladas fuera de la ley completamente y yo no uso los frenos voy moviendo el volante y voy con mis pies así cero uso del freno el camión frena solo y va manteniendo una distancia que tú tienes programada y esa distancia te medida en segundos que según la velocidad que yo llevo a esa velocidad me va a tomar que lo pueda regular entre 1,5 2,2 2,8 y 3,5 segundos yo le regulo ¿a cuánto? la dejé en 3,5 segundos o sea la distancia es mucho mayor y el camión automáticamente va frenando reduciendo solo aplicando freno de motor y si es necesario me estoy yendo encima porque estamos en una baja si es necesario apretar los frenos de servicio lo hace y me tiré para afuera y yo con los pies así no les voy a negar como vivía en ese momento porque es la primera que lo está usando estamos hablando del año 2016 aproximadamente y recién se está viendo sí, así ya señores eso sería gracias 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 por ver el video.